Continuando vamos a hablar de EIGRP, cómo funciona EIGRP, este protocolo construye relaciones con vecinos para descubrir rutas, seleccionan las rutas basado en valores K, él trata de mantener las rutas, en dado caso una ruta no es alcanzable, él procede a eliminarlas y como nota, no necesariamente ocurren secuencialmente, nosotros tenemos Costa Rica, Panamá y México, si nosotros hablamos del funcionamiento de EIGRP, tenemos que saber que él envía mensajes múltiples de salud o de hello a los routers que están directamente conectados, por ejemplo, el router de Panamá tiene vecinos, los routers de Costa Rica y México, en este caso ellos estarían comunicándose a través de mensajes hello y compartiendo información cada cierto tiempo. Para la parte de configuración, nosotros tenemos que poner los comandos respectivos como router e EIGRP y un valor, en este caso sería el sistema autónomo. Usa los valores K como peso para calcular las métricas, en este caso su dirección múltiples es la 2240010. Routers directamente conectados responden con un paquete de únicas, que quiere decir que a la hora de actualizar lo hace de vecino a vecino. El router nuevo responde a todos los vecinos con un paquete de únicas ACK y coloca el contenido de las actualizaciones en su tabla topológica, que quiere decir que si México fuera un router nuevo, mandaría ese mensaje de únicas ACK y actualizaría con las redes de México a Costa Rica y Panamá. ¿Cómo funciona EIGRP? El nuevo router entonces envía paquetes de únicas de update a todos los vecinos con el contenido de su tabla topológica, quiere decir que en el caso de México él diría que bueno yo tengo la red 172.16.1.0. Así sus vecinos aprenden acerca de las redes configuradas tales como una nueva LAN. Los vecinos responden al nuevo update del router con un paquete de ACK. Esto es ACKNOWLEDGE, que quiere decir una confirmación de aceptación de esa ruta. La métrica, nosotros tenemos una fórmula para calcular la métrica, es esta fórmula, un tanto larga, pero no es muy complicada de entender. Nosotros tenemos que los valores los considera como constantes. En el caso de la métrica, el bandwidth va a analizarse por cada interfaz que se desee calcular. El delay es una medida de retardo. Esta está escrita en microsegundos. En este caso para un enlace serial es 20.000. El ancho de banda por defecto es 1.544 kbit. El cálculo de la métrica toma de base 10 millones entre el bandwidth. Este sería el bandwidth del enlace. Esto lo multiplicaría por 256 y el delay va a ser la suma de todos los enlaces entre 10 por 256. En caso de nosotros queramos comprobar estos valores, nosotros utilizamos el comando show. En caso de la interfaz, en esta sería una serial 1.0 y acá obtenemos los valores bandwidth, delay, carga y confiabilidad. Estos son los tipos de mensajes que maneja IRP, mensajes de hello, de acknowledge, de update, de query y de replay. IRP se basa en un algoritmo dual. Este mecanismo engloba lo que son en una tabla topológica en la cual se eligen sucesor y feasible sucesor. En caso de sucesor es la mejor ruta y el feasible sucesor, cualquier otra ruta alterna válida a ese destino. Ya lo vamos a ver a detalle. En las tablas de IRP, nosotros tenemos una tabla de neighbors. En esta estaría la información de los vecinos. En la topología table, nosotros tenemos cuáles son las mejores rutas calculadas al momento y todas las opciones hacia esa ruta. El routing table estaría conteniendo las mejores rutas a los destinos. La tabla de IRP neighbors, nosotros tenemos los siguientes mensajes de salud o de hello. En caso de de los hello del hold time de cada vecino, el SRTT o Small Routing Trip Timer, este tiempo sería el promedio que toma para enviar y recibir una respuesta de un vecino. El RTO o el Restamination Timeout, cuando espera sin recibir ningún reconocimiento a un paquete enviado confiablemente. ¿Cómo se obtienen estos parámetros? Show IP y GRP Neighbors. Acá se estaría mostrando de que para la 10.2.0.2 estaría por un serial 1, el hold time sería este tiempo, el SRTT estaría en esta cantidad de milisegundos, el RTO estaría calculado acá y su número de secuencia. En caso de la topología de IGRP, nosotros vemos que para la red 210.3.0 hay dos vías o dos posibles opciones para llegar a dicha red. En la parte de la tabla, nosotros podemos tener el sucesor o ruta elegida como primaria para alcanzar un destino. Dual identifica la ruta y la coloca en la tabla de enrutamiento. Pueden haber hasta cuatro rutas de sucesor para una sola ruta. Una copia del sucesor también se coloca acá en la tabla de topología. IGRP acomoda la tabla y coloca los sucesores en la parte superior seguidos por el feasible sucesor. En caso del feasible sucesor o ruta de respaldo, este sería, en caso no estuviera la ruta de sucesor, entraría la ruta de respaldo o backup o identificada al mismo tiempo, ya que solo estará en la tabla de la topología. Estos pueden tener múltiples feasibles sucesores, pero no es obligatorio. Son los vecinos que están más cerca del destino. Eso como regla. En la parte de qué se requiere, conocer cuáles son las redes que se quieren anunciar por IGRP. Conocer los datos de bandas reales de las interfaces que van a participar en IGRP en la parte de un sistema autónomo. Este sistema autónomo tendría que manejarse en todos los equipos. Por ejemplo, si fuera IGRP100, estos tres routers tendrían que tener el mismo sistema autónomo para comunicarse directamente. En la parte de configuración, nosotros utilizamos router IGRP y un valor decimal. Acá está en los rangos que se pueden utilizar. En caso del comando network, ya cuando nosotros estamos en el modo de configuración de IGRP, ponemos network y la dirección de red. Tenemos la opción de autosumari, no autosumari, que esto va a evitar que el protocolo sumarice. En la parte de bandwidth, nosotros podemos colocar un ancho de banda, el cual nosotros queramos estipular. Esta es la parte de un ejemplo de cómo se configura IGRP, router IGRP, en este caso sistema autónomo 100. Acá publica las redes con su Wilcar, que no es nada más que la versión inversa de la máscara. En caso de router IGRP, existen configuraciones adicionales como passive interface y esto va a evitar que se publique en esta interfaz los anuncios de todos los mensajes que maneja IGRP. Comandos de verificación, showIP-row, showIP-protocols, showIP-IGRP-neighbors, showIP-IGRP-topologic y debut-IP-IGRP, donde acá está la descripción de lo que realizan cada uno. En este caso, nosotros vamos a utilizar esta red como base. En este momento tendríamos que quitar no router IGRP. No, que diga no router. Vamos a verificar que RIP esté deshabilitado. De nuevo, esta topología quedaría sin comunicación para publicar IGRP. Haríamos similar a los pasos de RIP, solo que en este caso sería IGRP-100. publicaríamos Network, la red y en caso de la Wilcar, esto se invierte. Sería 0.255. En el caso de un pleca 30, tendríamos que decir Network. es la versión inversa de la máscara. No. 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 por este serial, y estos ya estarían conectados. En el caso de esta red, si utilizamos los comandos que habíamos dicho, soip, agrp, neighbors, veo que mi único vecino es este, lo reconozco por un serial cero, el hold time, el uptime y los otros valores que ya habíamos hablado. Si yo quiero ver interface, obtengo esto, estas están participando en IGRP, si yo le doy topologic, acá vamos a ver la parte del sucesor y el feasible sucesor, entonces con estos parámetros, nosotros vemos que esto sería su métrica para esta ruta, esto lo vamos a ver entre 4, acá están los códigos que se representan, esta es la tabla topológica para un sistema autónomo, en este caso 100, vamos a ver, veamos, showipay, IGRP traffic, esta sería la cantidad de mensajes que se han enviado hasta el momento, si nosotros vemos, enviamos, enviamos otro paquete, y eso incrementó.